¿Cómo empezamos? Nicole. Nicole, ¿me escucha? Dime que tú quieres de mí Para poder enamorarte ¿A quién no le gusta estar bien y en buena compañía, verdad? La familia de DirecTV lo sabe muy bien y por eso siempre están ahí a tu lado mientras ve la novela, la película, los muñequitos, las noticias y cuando nos ve aquí en Puerto Rico gana ¿Aún no tiene DirecTV? Mira ¿Que aún no tiene DirecTV? ¿Cómo? Échate para acá, mira, escúchame Escucha esta oferta, mira Te estamos ofreciendo un crédito de 150 dólares al cambiarte de ese proveedor Mira, Cotito, de ese proveedor que no te hace buena compañía Sí, 150 dólares en crédito por cambiarte y esto además de todas las alternativas de entretenimiento oferta que tienen para ti No, 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 no esperes más Cámbiate hoy a DirecTV Llama ahora mismo al 787-620-5220 787-620-5220 Llama ya Bueno, ¿Qué dice Finito? Anda Ese gran mimo Finito Está con nosotros Está pegado Finito Está pegado Finito Bueno, tengo por ahí a Nicole Nicole, buenas noches Nicole Nicole, buenas noches Hola, hola No, y Marangeli, verifica Marangeli Marangeli, ¿me escuchas? Hello Marangeli No, no se escucha Alex Ok, bien importante, mientras cuadramos a nuestros participantes que nuestros amigos llamen ahora mismo a DirecTV que están esperando Tienen personas ahí en línea en el 787-620-5220 El mejor entretenimiento para tu hogar Al mejor precio Definitivamente lo tiene nuestra buena gente de DirecTV Así que no lo pienses Llama allá 620-5220 ¿Tengo alguien en Skype por ahí? Sí, están verificando ahora rapidito Ok Oye Para jugar DirecTV 150 dólares Es un éxito Te van a dar 150 pesos En crédito para atrás La pasé todo el fin de semana viendo películas Para los 620-5220 ¿A quién tenemos por ahí? Teníamos a Josia, me dicen María, ¿cierto? ¿Sí o no? María María María, ¿cómo estás? María, buenas noches ¡Uepa! María, ¿nos escucha? En Skype No nos escucha, María Por ahí viene María, señores y señores 200 dólares Vamos a dar la oportunidad por teléfono 641-2178 641-2178 La primera llamada que entre Que entra ahora mismo Va a jugar conmigo ¿Qué dice Finito? 641-2178 Hello Hello Sí, buenas noches ¿Qué me habla? Bexy de Arecibo Bexy de Arecibo Bexy ¿Cómo? Tú vas a jugar conmigo Por 200 dólares ¿En qué dice Finito? Finito Tiene un tema Tiene un tema Puede ser una película Puede ser una serie Puede ser un programa ¿Cómo? Un programa de televisión Tú vas a adivinar Qué Finito Te quiere decir con su mímica ¿Está bien, mi amor? Ok Ok Ok, por 200 dólares Está viendo la televisión Ahora mismo, ¿verdad? ¿Está viendo Finito? Ok Ok Mi amor Por 200 dólares Ese gran mimo Adelante Finito Mi amor Escúchame por el teléfono Y baja el volumen Del televisor completo Escúchame por el teléfono Bebé Sí, solamente no ¿Ves la mímica por el televisor? Exacto La mímica por el televisor Y el volumen del televisor Completo abajo Ahí está Cuidado, cuidado Cuidado Se lastima Finito Cuidado En ese estiramiento Papi, no caes eso frío ¿Tú dobla? Oh Mira Finito Dobla Está allá abajo Está fit Oye Bexy ¿Cómo se llama eso? ¿Qué? ¿Cómo que Mary Popp? No Ok, ¿una película? No Te voy a ayudar No es una película No es película hoy Ahí está Tiene una pista bien grande ¿Por qué no? Edesticio ¿Cómo? Ok Está haciendo edesticio Sí, ¿cómo se llama Ese programa Que él está Tratando de decirte que Que está haciendo la mímica Que está haciendo la mímica Genial Increíble Wow Betsy, importante Si te dan una pista Te la van a querer cobrar A 40 dólares Tú a un negocio No, 40 no Bendita no Mira rayos Necesito ser chavo Para el cajo Ahí está Está bien Mi amor Te voy a vender la primera pista En 20 dólares ¿Está bien? ¿20? No ¿Y cuánto? En 5 5 pesos Está bien Son buenos Está bien 5 pesos está bien 195 Ok El título Serían tres palabras Hoy estamos en el canal de entretenimiento de DirecTV El título Serían Tres palabras Tres palabras Ok Ok Pero todo el mundo lo conoce por una Próxima pista De ese gran mimo Adelante finito Ya Vamos Vamos con la mímica ¿Cómo? Producción ¿Qué rayos? Producción y todo Producción Oh Tú no dobla Coge la bola esa Ahí está Ah Por poquito Igual Igualito Ok Igualito a Tommy Ok Bexy Por 195 dólares ¿Cómo se llama lo que estamos buscando? La mímica Oh Bexy ¿Cómo se llama? Juego de malas Juego de qué? No No Otra mímica Otra mímica Una pista Una pista Te la voy a dar por cinco pesos más Que serían ciento noventa Ahí está Una serie de pruebas De habilidades grupales E individuales Está fácil Ya yo sé Ya está fácil Bexy bendito ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Hexatlón? ¡Sí! ¡Sí! Que comienza esta noche nuevamente Luego de Puerto Rico Gana las ocho ¡Exatlón! Ciento noventa Se lo llevó Gracias DirecTV Oye Oye Natalia Qué bueno Bienvenida nuevamente Y mira, mira, mira Adelante Póngame una música ahí La muchacha viste el de sí Ay mira, mira Qué linda Mira, qué linda Florac Boutique Natalia Bienvenida Bienvenida nuevamente Saludos de Cori Florac Florac Boutique Búscalo en Instagram Dale la vueltita ahí Una amiga de Florac Boutique Échale En Lares Florac Boutique en Lares Búscalo en las redes sociales Así que podrá Florac Boutique Florac Boutique En las redes sociales En Instagram Y Facebook Y ahora sí Nos vamos con La llave ganadora J.D. Gracias a nuestra buena gente De Rooms to Go Que están listos para recibirte Y mostrarte Toda la gran variedad De muebles y enseres En Rooms to Go Rooms to Go Donde consigue La más completa variedad De juegos de sala De habitación Juego de comedor Y lo más buscado Los reclinables Aprovecha la oferta De hasta 50 meses Sin intereses Y con bajas mensualidades En toda la mercancía Y recuerda Que todas las tiendas Alrededor de la isla Están abiertas De lunes a domingo Sin cita previa Para brindarle atención Personalizada A todos sus clientes Y para más información Visita nuestras tiendas Busca Rooms to Go Puerto Rico En las redes sociales O accede a la nueva Tienda online www.roomstogo.pr En su casa Yo quiero que toda la familia Juegue conmigo De la 1 a la 20 Está aquí ¿En qué número Colocamos la llave Ganadora? ¿Usted sabe cuánto dinero Se podría ganar hoy? ¿Cuánto? Tremenda pregunta 1.200 dólares ¿Cómo, Tatín? ¿Cómo? Y las que tienen La oportunidad Es María María, buenas noches Y Albania Vsky María, ¿cómo estás? María, ¿cómo estás, mi amor? Hola, María Hola, buenas noches ¿Bien y tú? Todo bien Y María, ¿de qué pueblo tú eres? De Dorado De Dorado Y tengo Albania En el otro ladito A mi mano izquierda Albania, ¿cómo estás? ¿De qué pueblo eres? Estoy súper contenta De estar aquí con ustedes Muy bien Albania ¿Y cómo se llama tu nena? Es mi hermana Mi hermana Amy Muy bien Albania y Amy Están por ahí Bueno, vamos a comenzar María Una de estas llaves Te puede hacer ganar 1.200 dólares Vamos con los ciertos y falsos Si me contestas correctamente Tienes la oportunidad De coger una llave Comenzamos Con María de Dorado El 40% de Puerto Rico Está cubierto con montañas El 40% de Puerto Rico Está cubierto con montañas ¿Cierto o falso? Cierto Y eso es cierto Muy bien María De la 1 a la 20 La llave número 7 Yo la voy a sacar Porque esta llave no es Ahora ¿En dónde está la llave Que abre el cofre Por los 1.200? Yo la veo Ahí En la 11 11 11 María Sí Vamos con María 1.200 dólares Ay Dios mío 1.200 dólares Ahora fue 1.200 Y Y Y Y Y No Voy con mi amiga Albania Albania y su hermanita Amy Que está por ahí Albania ¿Cierto o falso? El yunque recibe más de 120 pulgadas de lluvia cada año ¿Eso es cierto o falso? Cierto Y eso es cierto Muy bien 120 Alex Es un montón 120 Allá siempre está lloviendo ¿Verdad? Allá arriba Albania La llave número 14 Esta llave no es Ajá Mi favorita Ahora Albania Dime el número Para que te lleve los 1.200 dólares La 2 La 2 Ay 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 qué nervio 1.200 dólares La 2 Vamos con la 2 Vamos con la 2 ¿Tú crees? Y Y Y No No es la 2 Voy con María María Sin cierto y falso María De la 1 a la 20 La número 4 no es No jamás Damos un número María La 13 La 13 La 11 Bueno gráfica María Vamos Y Y Y Y No Ay María Última oportunidad Está ahí Yo la veo La 9 La 9 La 9 La 9 Ay 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 Última oportunidad a 1200 y se puede ir el miércoles por 1.400 no no pudo ser cuál era qué número era era la 20 mira era la 20 alguna de ustedes pensó en la 20 como las 120 pulgadas de agua viste gracias por haber participado qué es lo que te gusta qué es lo que te gusta